Yo te acaricié por nada, por sentirte un poco mía Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía Tú callabas, yo reía Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos Me sentí como un gusano y te dije mírame Tú llorabas, yo no sé Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, lo sigas por favor Porque la llama del amor no entiende pólvora cojada Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no entiende pólvora cojada Deja ya este juego Que no hay nada más cruel que jugar con fuego Mujer, me estás pidiendo amor 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 No juremos, es mejor Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Porque la llama del amor no entiende pólvora cojada Mujer, me estás pidiendo amor 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 Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor me enciende pólvora mojada El amor me enciende pólvora mojada